Bueno, por acá Daniel Guilarte desde Venezuela. Le envío un saludo y un agradecimiento al Instituto de Supango, en Estudios Superiores en Criminalística, por haberme permitido participar en diversas actividades académicas que son de gran provecho para mi persona. Un saludo y unas felicitaciones al Dr. Fernando Laguna y a todo ese equipo de producción que son capaces de lograr que sus conocimientos sean impartidos en diversos países y así sacarle provecho a sus conocimientos. De verdad que me siento muy agradecido por participar en esas actividades ya que fueron de gran provecho en mi carrera y en mi vida personal. Me despido nuevamente dándole las gracias y espero poder seguir contando con su apoyo y poder seguir participando en diversas actividades que ustedes tienen planteadas para los años que están por unir. Nos veremos en actividades.